¡Qué gran negocio hemos hecho, Gregorio! ¡Qué gran negocio! Francisco Reyes creyó que la huesuda me vino a buscar. Y pagó hasta el último centavo, ¿te fijaste? Se creyó lo de la fotografía. Tenía miedo de que no cayera la trampa. Ahorita te desapareces por un tiempo, ¿eh? Pero antes, voy a contar mi dinero, no confío en ti. ¿Vas a contar uno por uno? Vamos a estar aquí toda la tarde. O sea, alguien te podría ver, Gregorio. Tienes razón. Si tomaste parte de mi dinero, regreso y te mato. ¿Y sabes a quién le voy a dar tu fotografía? A Holguita. ¿Es cierto que estás saliendo con otro tipo? Eso es mentira. Cálmate. Yo mismo la vi, paseándose con otro tipo. Es una maldita. Es una maldita. ¿Y sabes cómo se arregla esto? Sí. Matándola. No, Lucho. Dándole una buena paliza al tipo. Luego te llevas a Holguita a tu casa. Y te entretienes con ella hasta que te hartes. Sí. Haré eso, Gregorio. Le voy a dar una lección a ese miserable. Al rato nos estamos viendo. Estaré en contacto. Disfruta del dinero que ganaste, cornudo. Te juro, Gregorio, que le voy a romper las costillas al miserable que fue con tu hija. ¿Podrás? ¿Podrás? ¿Se te ocurre tomarme por sorpresa y llamar a los enfermeros para que me lleven? Diré que lo que está escrito en ese sobre es otra mentira de mi mamá que enloqueció. Y Francisco me apoyará. Francisco no hará eso porque me quiere. No lo sabe aún, pero me quiere. Como suegra. Como mujer. Me preocupas. Francisco se va a casar con la sirvienta. Él no se fija en ti. Además, porque eres la madre de su esposa muerta. Tú no quisiste. Voy a redoblar la apuesta. No, no, no te entiendo. Quiero que me trates como una reina. Estoy harta de tus insolencias. ¿Quieres que te llame mamita? Por supuesto. Yo te di de comer. Madre es quien da el pan para que no te mueras. No quien te parió y te vende. Quiero que me digas, mamá, que me respetes y que no me internes. Si no, este sobre, misteriosamente, llegará a manos del idiota de tu novio. Ah, espero que no seas ingenua. Hice copias. Muchas copias. Muchas, muchas, muchas copias. Margarita, piensa. La mentira es aceptable cuando se trata de ocultar el deshonor de un abuso. Que hayan abusado de mí no es un deshonor. Es convertirme en víctima de un mal hombre. Exactamente. A eso me refiero. Tú eres víctima de mi hermano. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Lo vas a premiar por su acción? ¿Premiarlo? Sí, si le dices que fricolito a su hijo lo vas a premiar. ¿Qué va a pasar cuando tu hijo se entere? Cuando crezca y no sepa que su papá abusó de su mamá y así nació él. Bueno, si lo dices de esa manera, me haces dudar. Pues no dudes. Porque estamos ayudando a Ignacio. Cuando él se entere de la verdad, él va a saber por qué lo hicimos. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Siento que ya es momento de decirle la verdad de Ignacio. Él es el padre de Frijolito. Y Frijolito lo quiere a él como papá. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a decir la verdad a Ignacio? ¿De cómo se gestó tu hijo? No. Pero de alguna manera lo sabe. Él conoce la historia. No la mía. Pero la de otras muchachas sí. ¿Aún otras? Francisco, por favor, no me obligues a hablar de algo que no quiero. Tú sabes cómo... Cómo se va a sentir Ignacio cuando sepa que él fue el que abusó de ti. Mal. Muy mal. Y sabes qué va a pasar. No lo va a soportar. Se va a ir de Ciudad Esperanza. Y tú te vas a volver a quedar sola con tu hijo. Y sin papá. ¿Tú crees que puedes mantener esta mentira toda la vida? No. Pero para cuando Ignacio se entere, tú ya vas a estar casada, Margarita. ¿Mentiste solo para casarte conmigo? No. Lo hice para protegerte a ti. ¿No lo recuerdas? Tú eras la que no quería decirle Ignacio la verdad. Yo lo único que hice fue retrasar este momento. Pues sí, Francisco, pero ahora están involucradas tus hijas en esta mentira. Dulce cree que eres el papá de Frijolito. ¡Y lo voy a hacer cuando nos casemos! ¿Cuál es la diferencia, Margarita? Mira. Por tu hijo y por el amor que te tengo, tolero muchas cosas, Margarita, pero no soy tonto. Ya sé que no eres tonto. No sé por qué me dices eso. Porque sé que tienes un cariño especial, Ignacio. Es el padre de mi hijo. Sí. Y por eso entiendo que sientas este afecto amistoso con él. y quiero que sepas que también valoro tu sacrificio por amor a Frijolito. Y cuando te cases conmigo se van a acabar todos estos problemas, Margarita, te lo prometo. ¿Te puedes imaginar la vida que viviría Ignacio si se entera que él fue el hombre que abusó de ti? Yo creo que podría matarse. Y eso no es lo que tú quieres. ¿Verdad? David, esta lámpara es del cuarto de las niñas y, bueno, habría que revisarla porque creo que tiene un corto. ¿Qué, mira? ¿Por qué está sentado en lugar de estar trabajando? Estoy escribiendo un poema para usted. Alguien que yo conozco está celoso de mi enamorado secreto. Por favor, son fantasías suyas. Le voy a demostrar que soy un poeta y que usted es mi musa inspiradora. Por favor, Davidcito, no me haga reír que se me desacomoda el delantal. Poeta se nace, no se hace. Tiene razón, Adelita. Poeta se nace y esto es una basura. ¿Por qué siempre deja todo por la mitad y no lo tira a la basura? Esto está muy mal. Voy a ver qué sirve de ti.